Con verdadero optimismo acudo a este acto tan significativo en donde se va a firmar ese acuerdo por la promoción, la protección y las garantías electorales de las circunscripciones transitorias especiales de paz para representantes a la Cámara. Y lo hago con optimismo porque es la reafirmación de un compromiso institucional frente al principio democrático que debe regir nuestro país, principio que se funda además en nuestra Carta Política y en nuestro Estado de Derecho. Yo sé que han sido múltiples las circunstancias que nos han impedido avanzar como sociedad y múltiples las problemáticas que nos han impedido avanzar como Estado hacia una verdadera consolidación de convivencia pacífica. Pero no podemos desconocer de alguna manera que ese anhelo de convivencia pacífica comprende las aspiraciones de todos los sectores y comprende la lucha y la permanente lucha de que se logre a través de las instituciones del Estado. Son las instituciones las encargadas de respaldar y en eso estamos todos comprometidos. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional en decisiones recientes reivindicaron el derecho de las víctimas a tener sus 16 circunscripciones transitorias especiales de paz en la Cámara de Representantes. Y esa ha sido una de las respuestas para cumplir con el proceso de paz que ya está próximo, ese acuerdo de paz, a llegar a su quinto año de existencia. El puente entre la institucionalidad democrática y aquellos que padecieron durante décadas la crudeza del conflicto armado en territorios alejados e inhóspitos de la geografía nacional es el que tenemos que colocar nosotros y el llegar a la elección de las 16 curules es un paso más de ese puente para efectos de consolidar ese proceso de paz. Indudablemente, la crudeza del conflicto armado nos impone grandes retos a la institucionalidad, a la sociedad en general y a todos como nación. Ello porque se trata de la protección y la participación de los más vulnerables en el ejercicio político del país. Es imperativo garantizar los términos dispuestos por la Corte Constitucional para el ejercicio de este derecho de participación política para las víctimas. Las autoridades electorales tienen que permitir la inscripción y la elección de los candidatos para estas circunscripciones territoriales transitorias en ese certamen democrático del 13 de marzo. Es fundamental cumplir con los compromisos y tener mucho cuidado para generar certeza en que la concesión política llegue realmente a los damnificados de la violencia. Ojo, y que no vaya a llegar a los provocadores de la misma. Fundamental tener nosotros como entes de control y todos los responsables de este proceso, evitar que ello ocurra. Los escaños, y que quede bien claro, deben tener como únicas protagonistas a las víctimas del conflicto que provengan de las zonas definidas en el acto legislativo que regula el tema de las circunscripciones especiales para la paz. Ese, si se logra, es el éxito de este proceso. Siendo importante que debemos destacar que se trata de comunidades de los departamentos más golpeados por la violencia, como han sido Córdoba, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Sucre, Guaviare, Magdalena, Cesar, La Guajira, Tolima y Arauca. Mientras que el compromiso de las organizaciones electorales implica las reglas dispuestas por la Corte Constitucional y por el acto legislativo que creó la circunscripción transitoria especiales de paz se cumplan, esas circunscripciones tendrán éxito. Tienen que cumplirse en los tiempos y en las formas establecidas. Para los órganos de control y para la sociedad, la obligación es mucho mayor. Porque tenemos que estar vigilantes para que el ejercicio político sea ejercido realmente, insisto, por los destinatarios específicos. Las víctimas del conflicto armado. Es para ellas, las víctimas, para quienes se edificó este derecho de participación política. Y reitero, hay que estar vigilantes y atentos frente a esa circunscripción específica para las víctimas. Por ello, la tarea es grande. Pero seguramente nos va a dar grandes satisfacciones si la cumplimos a cabalidad. Siempre, en los términos y las constituciones constitucionales, hasta la profundización de la democracia en términos reales. Y es la única forma de resarcir, a través de medios pacíficos, a las víctimas del conflicto armado colombiano, a quienes, como sociedad, les debemos muchísimo. A través de la arquitectura institucional diseñada por el control electoral, la Procuraduría General de la Nación está y seguirá atenta, vigilando, interviniendo y, si es necesario, investigando y sancionando a quienes incumplan con sus deberes de hacer efectivos los derechos de participación electoral de las víctimas del conflicto armado. Dentro de la Procuraduría General de la Nación, se ha organizado todo un equipo de trabajo que ya, desde marzo de este año, está trabajando. Se ha reforzado lo que se llama la Comisión Nacional Electoral y las comisiones seccionales electorales. La unidad de vigilancia electoral, para estar atentos a todo el proceso electoral, entendiendo por proceso electoral, todo lo que tiene que ver desde el inicio de la verificación y acompañamiento en la contratación, hasta la terminación del proceso electoral con la elección del presidente y vicepresidente de la República. Estaremos también acompañados de un grupo y un equipo especial de jóvenes entre 18 y 28 años de la Procuraduría General de la Nación que lideran este grupo de vigilancia electoral y abrimos una convocatoria especial para que 400 jóvenes que están a puertas de hacer su judicatura se inscriban en esa convocatoria a la Procuraduría General de la Nación para que luego de prepararlos y formarlos en derecho electoral nos acompañen en todo el país a hacer, desde la visión de las juventudes, la vigilancia a todo el proceso electoral. Finalmente, quiero decirles que he escuchado las preocupaciones planteadas por el señor Registrador Nacional, Alexander Vega, respecto de las complejidades técnicas que genera la elección y la necesidad de su reglamentación. Estoy segura, porque así lo he visto, que el Gobierno y las entidades respectivas están ya prestas a cumplir a la mayor brevedad con esta solicitud y con todas las necesarias para cumplir con la logística adecuada. Ahí estaremos como Procuraduría acompañando, señor Ministro, al trabajo de reglamentación y organización. Y diría finalmente que es importante que quede bien definido con claridad la forma de certificar la condición de víctimas para tener la certeza de que ellas y solo ellas serán las que serán objeto de candidatizarse, de postularse para que puedan adquirir el derecho a participar en nuestra democracia a través de la adquisición de una curul en la Cámara de Representantes. Mientras las reglas sean claras, mucho más fácil será el compromiso de que sean para las víctimas estas curules 16 que se entregarán el 13 de marzo, si a bien Dios lo tiene. Muchas gracias.